Jorge Armando Azul, muy buenos días en el estudio, muy buenos días a todos nuestros amigos de La Mañanera 360. Estamos saliendo del Salón Tesorería, donde acaba de terminar la conferencia matutina del presidente López Obrador. Varios anuncios importantes que se dieron este lunes, uno de ellos fue el que hizo el presidente López Obrador respecto a la Guardia Nacional. El presidente anuncia que va a dar un acuerdo para que lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, dice la seguridad de la Guardia Nacional, pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una compañera lo cuestiona si va a hacer este acuerdo, por qué llevar la iniciativa a la Cámara de Diputados. El presidente dice, quiero que esto quede bien sujeto, no quiero que suceda con la Guardia Nacional, lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, donde hubo corrupción y los elementos, pues bueno, se dieron a distintas situaciones y hechos de corrupción también. Otro hecho que se dio y al final de la conferencia matutina, se lanzan muchas preguntas al aire para ver cuál el presidente toma. Le preguntan sobre los mineros nuevamente, le preguntan acerca de la responsabilidad que pueden tener las autoridades, de la responsabilidad que puede tener la Comisión Federal de Electricidad, quién dio los permisos para la operación de esta mina. El presidente dice lo que les puedo decir, que esta mina tiene concesión de operación desde el 2003. Se dio esta concesión durante el gobierno de Vicente Fox. Nuestra administración no ha dado ningún permiso para ninguna mina como se dio en el pasado. No somos lo mismo, dice nuevamente el presidente López Obrador. Y nuevamente se lanza otra pregunta más al aire para el presidente a ver si la toma. Justo cuando ya se retiraba, se le pregunta por Cuba. Se sabe que se enviaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional para atender un incendio. El presidente lo confirma. Dice que hay 83 elementos de la SEDENA trabajando para controlar este incendio en unas bombas que hubo de combustible y que se llevó material que se llevó espuma para controlar este incendio. Jorge Armando Azul parte de lo que se dio en esta conferencia matutina. Y por cierto, estimado Miguel, revela que tiene un iPhone 12, ¿no? O cuál, 21, ya dice. Han comentado tantas cosas los adversarios que tengo un iPhone 21, dice, ¿no? Lo ha dicho este comentario, su iPhone 21, 22, el presidente, respecto a las críticas que lanzan los grupos conservadores respecto a lo que hace o no hace, en vez de ver las acciones que realiza el gobierno. El presidente decía, tengo un iPhone 22, para los que quieren saberlo. De otra galaxia, ¿no? De otra galaxia, ¿no? El presidente es el presidente. Ay, no. Oye, querido Miguel, ¿y qué vas a preguntar el día de hoy? Azul, Jorge Armando, vamos a preguntarle a la gente sobre el cambio de mentalidad que ha habido en las personas. El presidente lo ha mencionado en diferentes conferencias. Lo más importante que se vive en la transformación es el cambio de mentalidad de las personas. Ya no se dejan manipular, ya no siguen las campañas de los publicistas que hablan de tal personaje. Es un peligro para México. El presidente hoy dice, cuando es cuestionado acerca de que hay crímenes de odio en el país. Y se menciona el caso del niño Tomí, que es quemado por sus compañeros de la escuela. Se menciona el caso de esta madre de familia, que es quemada, al parecer, por vecinos donde ella vivía. Se habla también del caso de un restaurante en la Ciudad de México donde se presume que hay discriminación. El presidente dice, pues bueno, hay un cambio de mentalidad. Y lo que se ha avanzado mucho es en el respeto, el derecho a los animales. Entonces, vamos a preguntarle a las personas si considera que hay cambio de mentalidad. Cuál es el cambio más importante que se ha dado en los últimos años para ver qué es lo que encontramos. Jorge Armando Azul. Un placer. Nos vemos más adelante. Nos vemos en un ratito, Miguel. Nos conectamos adelante.